Soy Ander Mateo, investigador responsable del Grupo de Oncología Celular en el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia y me gustaría resaltar la gran labor que hace la Asociación Contra el Cáncer. Además, me gustaría agradecer el apoyo de la Asociación en nuestra investigación para luchar de manera conjunta frente al cáncer. El proyecto que tenemos concedido por la Asociación consiste en la identificación de los factores de riesgo del glioblastoma multiforme, uno de los cánceres más malignos que existen. Para ello, hacemos aproximaciones ómicas para identificar estos factores de riesgo. De nuevo, me gustaría acabar agradeciendo a la Asociación en nuestra cáncer su labor.